Yo soy sacerdote de la congregación de los padres del corazón de Jesús, misionero. Después de seis años en misión en Paraguay, fui enviado en misión a Uruguay. A principio todo muy difícil, nueva cultura, nueva gente, nuevas experiencias, después de salir de una cultura tan distinta y diversificada como es Paraguay. En Uruguay aprendí una nueva manera de ser misionero, de creer, de asumir la misión con la gente de la comunidad. En la parocha Santa Rosa de Lima, en el Pilar, donde estuvo, en la zona litoral, en las bellas praias de Uruguay, bella gente, bella cultura, crecí y aprendí a amar a Uruguay, su gente y su cultura. Uno en su vida siempre comete errores y acertos en la misión, en la vida, en la familia y así es en todo nuestro vivir, ¿verdad? Bueno, esta viviencia para mí de los tres años y medio de misión en mi Pilar, en Uruguay, es muy marcante. Y como canto en la canción y como escribí en la canción, en la poesía, cuando te canto Uruguay, ahí ustedes van a escuchar donde dice, este país no saldrá más de tu corazón. Y así es, esto acondicionó conmigo de estar en mi corazón en Uruguay, esta tarea de experiencia bíblica. Por eso, quiso hacer, como dijo en otro video, esta homenaje a Uruguay. Gracias a todos que están acompañando esta experiencia de la canción, de la homenaje, y del lanzamiento de esta canción que será pronto, visto o escuchado por ustedes en las redes sociales, en las plataformas de Escrimes, en el video de YouTube. Todo esto, ustedes tendrán la oportunidad de ver esta composición, ¿no? Con la bella voz de Roberto Pereira Ferro. Bueno, es eso que quiero compartir con ustedes, aquellos que preguntaron de mi pasaje, de mi viviencia por Uruguay. Gracias.